La sesión empieza el sábado a las 4 de la tarde en el Cine Maravillas. La primera película que vamos a proyectar es unos cortos de Harold Joy, que es el cómico de las bafas. Vamos a tener música en directo con un pianista, tocado por un turorense de Juan García. Como siempre estaremos los dos animadores, más el artista invitado que cambia en cada sesión. Y bueno, pues estamos ahí completando el aforo de la sala, apuntando a los peques y a los peques de la ciudad. Y esperamos que la asistencia sea, como todos los años, llena del cine. Y por mi parte, pues poco más. Hablamos un poco del programa de este curso. Vale, pues como sabéis, me imagino ya que el programa del cine de La Linterna Mágica es un poco una programación secreta. Los niños conocen la película que van a ver como una semana antes de la sesión. Se les envía la carta por correo a su nombre y a casa. Y entonces es cuando conoce. Vamos a ver películas de todo tipo. Desde aventuras como esta en blanco y negro hasta últimos estrenos. Ciclos, hacer reír, hacer llorar, dar un poquito de miedo, hacer soñar. Y eso es un poco la programación, como siempre. Con animaciones, con espectáculo teatral previo a la sesión. Y el funcionamiento prácticamente es el mismo. Con pequeñas modificaciones que se van adaptando un poco a las situaciones actuales en las que vivimos también para que los niños sean muy conscientes ya que nuestro programa, sobre todo, parte de una historia que es la educación en valores. Entonces, a partir de ahí, pretendemos también que los peques sean espectadores críticos y que, bueno, pues con la historia de ahora mismo, con los medios audiovisuales, pues pretendemos que ellos elijan lo que les gusta y que sepan también elegir el por qué no les gusta. Así que, si queréis mis compañeros, podéis seguir comentando. Buenos días a todos. Soy María Ángeles Márquez y soy la jefa de la Unión de Programas Educativos de Servicio Provincial. Soy María Llorina. Bueno, en primer lugar, como ha dicho Sista, agradecer a todos los organismos, CAE, Diputación Provincial de Teruel, Ayuntamiento, Claqueta y, en especial, al Departamento de Educación, Cultura, Universidad y Deporte del Gobierno de Aragón que colaboran con este proyecto, porque si no, no se podría llevar a cabo. Es un proyecto que, como su propio nombre indica, ilumina, muestra, permite descubrir a los niños desde edades muy tempranas un mundo mágico, como es el cine. Podría mencionar muchos aspectos positivos de este programa, pero solamente voy a citar unos pocos. El mundo que nos rodea es un mundo muy tecnológico, está dominado por los medios de comunicación, televisión, internet, móviles, etc. Los niños son expuestos a imágenes desde edades muy tempranas y no está preparado para ello. Entonces, todos los miembros de la comunidad educativa, docentes, padres y la sociedad en general, están muy preocupados por el uso que se puede hacer de ellos. Resulta imprescindible educar a los niños desde edades muy tempranas y facilitarles todos los medios para descifrar las imágenes, ayudándoles a desarrollar un punto de vista crítico frente a toda la información visual que recibe y que está en contacto continuo con ellos. En el plano curricular, posibilita la adquisición de varias competencias básicas y, como ejemplo, vamos a poner dos de ellas. La primera, la competencia de comunicación lingüística, ya que aprenden a expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como a dialogar y formarse un juicio crítico. La competencia cultural y artística. Adquieren una cultura cinematográfica, este programa les permite visionar películas clásicas que de otra forma a lo mejor no podrían o no lo harían y nos ayuda a formar espectadores de calidad. Por otra parte, desarrollan habilidades sociales, ya que comparten estos momentos con niños de su edad. Y, por último, destacar que facilita la comunicación entre padres e hijos, ya que cuando les llega la revista para preparar la película del mes, pueden leerla juntos, pueden prepararla y, una vez que han visionado la película, pueden compartirla. Con esto hemos terminado. La Diputación Provincial contribuye modestamente a esta actividad que se imparte en la capital, pero que llega también a algunos municipios de los alrededores. Y, bueno, pues como ya se ha dicho, la educación es algo fundamental y no se acaba en el colegio y en esta sociedad donde hay un exceso de información, hay una sobreinformación. Contribuir a que nuestros niños sean capaces de tener sentido crítico y saber discernir esa información que reciben, nosotros entendemos que es fundamental y que seguramente es una de las mayores favores que les podemos hacer. Y creemos que, en ese sentido, la linterna mágica es una actividad muy importante. Yo la conozco además como madre, porque llevo allí a mi hija y la verdad es que se lo pasa muy bien. Y yo animo a todos los padres a que lleven a sus hijos, a que acudan y verán que es una actividad muy interesante. Sobre todo, yo destacaría eso, que animo a todos los padres que no conocen la linterna mágica a que la conozcan y a que puedan llevar a sus hijos, a sus pequeños, a ver el cine de una forma distinta con esa animación que nos hacen, pues, Sisto y compañía y que verán que es una buena experiencia. Buenos días. Creo que lo único de lo poco que queda por decir es la importancia ante proyectos de esta envergadura y de este calado, pues, aunar esfuerzos entre diferentes instituciones. Cada uno aportamos una parte que creo que sería imprescindible y sin la cual el proyecto no se llevaría a cabo. También me parece muy importante creer en estos proyectos que ya están muy arraigados, que tienen el refrendo de otros países que han sido muy premiados y sobre todo, como los niños, después de haber asistido durante años, les queda ese gusto y ese aprendizaje por el cine. Descubren muchos más matices que simplemente ir a ver al cine cuando los puede acompañar un mayor. Y, bueno, pues, por parte de la obra social de Caja Inmaculada estamos encantados de poder colaborar y poder participar, que nos hayan dado la opción de intervenir, como digo, en estos programas que, siguiendo nuestra voluntad, pues, siempre didáctica, siempre para crear opinión, reflexión en los niños y en los adultos, nos parecen fundamentales y estupendos para continuar con esa tarea. También quiero agradecer, pues, eso, las facilidades que desde las otras instituciones dan para que podamos mantener este proyecto en marcha. Es un programa muy positivo, no voy a destacar ninguna de las cuestiones que se han planteado aquí, y, además, con bastante cordura y rigor. Yo creo que el cine tiene una liturgia especial, tiene una liturgia mágica, que es una sala oscura, que es una sala donde se está el silencio, una sala donde se ve de forma ininterrumpida un proyecto, una obra de arte, como es cualquier película, y eso, las nuevas generaciones no están normalmente acostumbradas, estamos en una etapa en la que la imagen y no solo la informática, sino la televisión, nos ofrece, como todos sabemos, la posibilidad de las interrupciones, de todo tipo, y la experiencia del cine, de forma continuada, esa liturgia de la que decía mención, es fundamental inculcarla desde bien pequeños. Este programa lo consigue, lo consigue no solo desde el aspecto formativo, de la formación de valores en general, sino ya entrando más en concreto en lo que es el mundo del cine, les ayuda a desentrañar el lenguaje cinematográfico, porque desde pequeños estamos acostumbrados a que nos expliquen la gramática del lenguaje, la gramática de la escritura y del habla, pero difícilmente se desentrañan lo que son las claves que tiene la imagen detrás. Y, entre otras cosas, este programa sirve precisamente para eso, para que los más pequeños conozcan detenidamente qué lenguaje hay detrás de una obra de arte como es el cine, y aunque solo fuera por eso, ya sería importante. Luego habría que sumar todos los valores a los que se ha hecho referencia por parte de los otros componentes de la mesa. En cuanto a la programación, yo creo que es interesante porque hay un cierto rechazo por parte de la gente más joven, incluso por la gente mayor, a revisar películas en blanco y negro, eso es innegable. Todos tenemos experiencia, mis hijos también fueron socios de La Linterna en su momento, y uno de los primeros programas que me planteaban era papá, allí nos hacen como en casa, nos ponen películas en blanco y negro, que era lo que yo les hacía. Pero yo creo que la fórmula de acercamiento al cine clásico, al cine en blanco y negro, aunque no exclusivamente se ponen películas de este tipo, hay que decirlo, significa conocer lo que es la historia de la cultura a través del cine, significa conocer lo que es la historia de este género artístico, y sobre todo significa contactar con fórmulas que en otros países y en otras cinematografías nos han presentado. La programación en general es muy positiva, como decía Sisto, no se conoce, digamos, todo lo que se va a programar a lo largo del año, pero por lo que a mí me consta, lo que se intenta es reunir un ramillete de posibilidades en los distintos géneros cinematográficos y en las distintas épocas. Conocer los distintos géneros y las distintas épocas del cine creo que es importante. Y todo ello con el aditamento de la animación que lleva consigo este programa. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy valorado que desde el ayuntamiento queremos seguir apoyando en la fórmula que se establezca mediante convenio, mediante gestión directa, eso se verá, pero lo que sí que está claro es que si hay una serie de instituciones que estamos por la labor de mantenerlo, buscaremos la fórmula más apropiada para que este programa se desarrolle y desde aquí lo que hago es, como ya se ha hecho también por parte de algunos de los representantes de esta mesa, invitar a los turroenses a que conozcan, se acerquen a este programa, lleven a sus hijos, porque creo que es un sábado por la tarde al mes es el encuentro necesario para pasar un rato agradable, porque no van a aburrirse, van a pasar un rato agradable, y a la vez que se forman conocen una fórmula distinta de ver algo de imagen con una visión distinta a la que habitualmente tienen que es sentarse en un sofá o en una silla en casa viendo una televisión o viendo el ordenador. Estamos hablando, por lo tanto, de una especial liturgia que yo creo que es fundamental. Presupuesto, número de niños, ¿se ha notado la crisis? Contamos con 239 butacas que son el aforo del Cine Maravillas y hacemos malabares muchas veces para conseguir que todos los peques que quieren apuntarse puedan venir. Más o menos cada año rondamos los 250-240 participantes. Hasta la fecha, este es el décimo año que lo ponemos en marcha y que la linterna se enciende y han pasado más de 2.700 niños por el cine en toda esta campaña. Contamos que más o menos este año la previsión va por ahí aunque evidentemente la crisis se nota y nuestras propuestas son un poco más creativas, ajustar cosas, hacer algo más dinámico para que la gente se acerque y pueda estar y poder seguir participando. ¿Algo más? Por ejemplo, para alguien que no conozca la programación, el año pasado, ¿qué películas se pudieron ver? ¿Cuáles fueron las de más éxito? Mira, pues ante eso, por ejemplo, nosotros sí que les pasamos una encuesta tanto a padres como a niños y la respuesta es sorprendente porque la mayoría de los niños nos dicen que las películas en blanco y negro son las que más les gustan y en su explicación es porque les sorprende, porque no la han visto muchas veces hasta solamente en el cine en la linterna mágica y porque la música en directo los atrapa mucho y es una respuesta muy sorprendente que a nosotros evidentemente en cada año sobre todo solemos empezar con una película hunda y en blanco y negro porque es algo que les impacta. Están muy acostumados a los últimos estrenos producciones de Walt Disney y de otras distribuidoras y sí, es cierto que ellos se divierten mucho, se lo pasan genial aunque sus comentarios de después siempre son como muy sí, está muy bien pero cuando realmente alargan el comentario porque recibimos sus correos electrónicos y sus mensajes donde se explayan más y donde nos incitan o nos dicen más cosas sobre las películas sobre los trucos sobre las anécdotas que hay sobre todo sobre películas más antiguas donde ellos esto me ha gustado esto no esto sí y sobre todo los porqués por eso creemos que es muy importante el crear espectadores críticos y creemos que es un buen modelo el de ofertarles ese tipo de películas para que las puedan ver.